Si tienes un familiar detenido con inmigración, él puede ser elegible para una fianza. El oficial de ICE agarró ahí diciéndome que yo tenía una orden de deportación. Soy el abogado Abraham Galaviz y yo te puedo ayudar a sacar a tu familiar de la cárcel. Yo personalmente te atenderé en tu idioma, te explicaré el caso paso por paso, te mostraré todas tus opciones y si no hay opciones también te lo voy a decir. No pierdas tiempo ni te dejes engañar con notarios o estafadores. La honestidad es lo que nos define. Gracias.